Como te digo, Battle está a la mayor disposición para podernos ayudar, simplemente cuando se comprometan a pagar. Ahorita, por el momento, nosotros le dijimos que no bajar otra vez los pozos, porque al final de cuentas es un líquido vital para toda la gente, el aseo es fundamental, y ahorita con esta pandemia creo que es fundamental, entonces hay que llegar a un acuerdo. Voy a asistirme otra vez con Battle y voy a llevar los porcientes municipales.